Hemos visto los subgéneros que desaparecieron, como las modas pegan muy fuerte y así como llegan, ¡fum! desaparecen. Pero ¿qué le depara al género en sí? El género regional mexicano ha estado presente desde principios del siglo pasado, al igual que muchos otros. La cosa es que varios han durado, pero no tanto. No han podido pelear con el tiempo. Han quedado relegados a segundo plano a no ser el trend. No cabe duda que el dinero manda. Y mientras el mundo se mueva hacia un lado, los gigantes de la industria seguirán buscando ese beneficio. Por lo que al final, todo se resume a la frase, el pueblo manda. Con el regional sucede algo muy curioso, porque pasan las décadas, siguen saliendo nuevos exponentes y la demanda no baja, a diferencia de otros, como por ejemplo el rock. Todo esto a nivel nacional y en Estados Unidos. Pero últimamente ha estado sucediendo cosas que están haciendo que la música regional cambie. Como tal vez te has dado cuenta, el reggaetón está en todas partes. Cuando digo todas, TODAS. Salió de Puerto Rico y se ha adaptado en Colombia, República Dominicana, Panamá, Venezuela, México, toda Latinoamérica. En nuestro caso, ciertas cosas están sucediendo con el regional mexicano que está haciendo que trascienda a otros países donde no era para nada común. Pues está siguiendo una tendencia que el reggaetón surgió hace unos cuantos años y lo convirtió en lo que es ahora. Como dijo Hannibal Lecter, vamos por partes. Primero, las canciones románticas al más puro estilo mexicano andan llegando a todos los rincones donde hablan español. Y es que aunque el instrumental tradicional mexicano sigue siendo el clásico, con unas cuantas innovaciones, las letras y las melodías son universales. Por eso cualquier persona se puede identificar con ello. Tenemos por ejemplo las canciones que se han ido a Colombia, que están pegando muchísimo ahorita, de Karim León, Me la aventé, el cover de Tú. O canciones originales de calibre 50, por ejemplo, Simplemente Gracias. Todo eso está recorriendo mucho las canciones de Christian Nodal. Hay una gran demanda. Y gracias a eso se están haciendo adaptaciones de letras, que originalmente son del regional mexicano, a música típica de otros países. Tenemos por ejemplo a... Sumándole eso están las nuevas corrientes donde se está cambiando los géneros, tal y como pasó con el reggaetón. Lo citamos de nuevo, sí. Por ejemplo, cuando el reggaetón salió de Puerto Rico, al llegar a Colombia, se combinó con el vallenato. Hicieron el vallenato más reggaetón para hacerlo un poco más fresco. Hacen combinaciones de un género externo a algo típico para que se haga más familiar. Con eso cambian las culturas y los sonidos. Con el regional, tenemos el caso del regional urbano, que tiene una combinación de géneros con el rap y el trap. Que tal vez a muchos no les gusta por lo que ha pasado y que dicen que no. Pero está teniendo su impacto en atraer más gente que está fuera del regional mexicano, pero que con esos tipos de canciones se acercan, le agarran el gusto, ya se van a escuchar cosas más clásicas y ¡pum! Terminan bien pedos a las 3 de la mañana con estas rolas. Esas combinaciones tienen que ser muy originales para que haya una buena sinergia, porque luego pasan cosas que se llaman modas, como lo hablamos en los subgéneros que desaparecieron, como el tribal y el duranguense, que son combinaciones de diferentes cosas, de diferentes géneros tal vez, pero no terminaron de gustar. Por lo tanto, tiene que haber un sumo cuidado y saber cómo entrar en esas filas. Y para cerrar con broche de oro, algo que está haciendo que el regional mexicano trasciende incluso las barreras del idioma son las colaboraciones. Ahí tenemos a la banda MS que hizo historia al hacer su dueto con Snoop Dogg, que rompió esquemas y salió algo bien hecho. Porque la neta, si ustedes han escuchado unas combinaciones o duetos extraños de regional con otros géneros, no han quedado nada bien, yo lo sé. Pónganme aquí en los comentarios cuáles ustedes han visto recientemente que la neta... No más no. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, esa de la banda MS fue muy buena. Y gustó bastante. Creo que con eso hemos cubierto los puntos, amigos. ¿Qué podemos concluir? Que el regional mexicano en los próximos años se va a internacionalizar de una manera exorbitante. Está creciendo bastante. Aunque ahorita estemos en México, no notemos. Pero si se pueden ver las emisoras de radio que están allá en Sudamérica, cada vez le están pidiendo más canciones de calibre 50, más canciones de Cristian Nodal y otros artistas que se están acercando allá. Por eso muchos están sacando covers de canciones, por ejemplo, colombianas o canciones de Sudamérica, que son típicas las letras y las están adaptando a nuestro género para que también les guste nuestro sonido. Yo creo que va a seguir creciendo. La identidad que tenemos va a llegar a niveles, tal vez no iguales al reggaetón, pero sí que se va a acercar a que sea del gusto del público en general, casi mundial. Déjame aquí tu opinión. ¿Tú qué crees que va a pasar en los próximos 2, 5, 10 años con el regional mexicano? Bueno, me encantaría saberlo. Ahí nos vemos. Adiós.